Hola amigos y amigas, bueno hoy os voy a hacer unas torrijas y los ingredientes son, mirad, pan, huevos, leche, azúcar y aceite y aparte una sartén y una bandeja con papel absorbente bueno, vamos a empezar su elaboración en principio he puesto la sartén en el fuego con aceite poner así es abundante aceite entonces he cogido la leche, la he puesto en un plato la voy poniendo poco a poco, tal como va absorbiendo el pan, voy añadiendo he batido dos huevos en principio si veis que tal como vayáis haciendo, necesitáis, pues entonces añadir otro huevo y el azúcar también en un plato y ahora ya vamos a empezar a elaborar las torrijas primero se ponen así, ¿veis? poquito así y así y después le dais la vuelta las dejáis un ratito que coja la leche el pan siempre que tiene que ser del día anterior, ¿eh? queda mejor entonces hacéis un poquito así, se escurréis y las pasáis al huevo corréis un poquito y lo pasáis al huevo y mientras ponéis otra tanda en leche y ahora vamos a ponerlas aquí, le dais la vuelta así, las pasáis por las dos bandas como si rebozarais y las vais añadiendo mientras le vamos a dar la vuelta a estas como ya he cogido suficiente leche, hacéis así un poquito que escurra y las pasáis aquí al huevo ¿veis como falta que ha absorbido leche? pues entonces añadís otro poquito y así lo vais haciendo sucesivamente ahora ponemos otra en remojo ahora vamos a dar la vuelta aquí el fuego lo ponéis a medio a medio fuego tenéis más que suficiente porque si no se queman y el aceite también se queman ahora que vamos a estar de una que vemos aprovechando, le damos la vuelta aquí vamos a poner la otra un escurridito bueno, ¿veis? mirad como quedan han de quedar así doraditas, no hace falta más entonces las cogéis y las vais poniendo en el papel absorbente y al dejar de quedar así doraditas, no hace falta más y ya está doraditas, que ya está doraditas, no hace falta más Bueno, perdon, perdon cogeis una cucharita y vais echándole azuquita a vuestro gusto y ya está, ya tenemos una tanda ahora pues vamos, os voy a poner otra y después vosotros lo seguís haciendo hasta que ya agotéis el pan veis como ha acabado el huevo así ahora tenéis que añadir otro y después si hace falta pues otro ¿vale? pues continuamos bueno, mirad, ya lo hemos acabado y aquí tenéis el resultado mirad que bandejita más bonita lo principal es que están muy buenas es muy fácil de hacer y es un postre típico de lo que viene ahora de Semana Santa espero que lo hagáis que os guste y hasta la próxima